Yo voy a dejar algo claro y quiero quitarme los lentes que iban a volar ayer con una pescosa que me iba a dar Pío casi. El culpable, señores, de cualquier situación que ocurrió anoche fue el señor Santiago Matías, este señor que está aquí. En un envío hace unos meses yo me pasé con la familia de Pío y Pío es una persona con valores familiares muy fuertes. Y digo esto porque ayer quienes los acompañaban aquí, aparte de los amigos de la película Malos Padres, los productores, era su familia. Porque me paso el sarcasmo mío estúpido a veces. Puedo herir a personas que tienen valores familiares muy arraigados como lo es Pío. No, no, está bien. Yo igual manera porque sabe que nos faltamos el respeto y las madres no tienen que ver nada con eso. ¿Tú me entiendes? Como tú me pides disculpas a mí, yo también le pido disculpas a tu mamá. Doña...